Bien, buenos días de nuevo a todos. Bueno, me han pedido que presente al profesor Luis Franco. Y entonces, para esto, uno puede simplemente utilizar los datos, digamos, más objetivos que uno pondría en su currículum. Bueno, por ejemplo, el profesor Franco hizo la licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad Complutense, en Madrid. Y, bueno, después hizo el doctorado en la misma universidad. Y desde el año 71 hasta el 81, pues, ocupó dentro de la Universidad Complutense, dentro del Departamento de Bioquímica, pues, plazas de adjunto y después de agregado. Hasta que en el año 81 se incorporó como catedrático del Departamento de Bioquímica, aquí en la Universidad de Valencia. También ha sido director del Departamento durante, pues, ocho años, más o menos. Y, bueno, también formó parte, por ejemplo, del Consejo de Universidades, que, como sabéis, es el órgano más director de las universidades de España durante dos años. Y, bueno, algunos comentarios más. Es académico de la Real Academia de Ciencias Nacional. También es académico de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Y recientemente ha sido presidente de honor del Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, que tuvo lugar en septiembre, aquí en Valencia. Que reunió, pues, más de 600 investigadores en el área de bioquímica y la biología molecular. Actualmente es profesor emérito. Es una condición que, debido a su calidad docente, se otorga a unas pocas decenas de profesores en toda la Universidad de Valencia. Y, bueno, desde el punto de vista de lo que nos va a contar, la epigenética, pues, también decir que el profesor Franco es uno de los pioneros en el estudio de la epigenética. De hecho, en el año 71 estuvo ya trabajando con uno de los grandes investigadores de Encromatina, que es el profesor Jones, en el Chester Beauty, en Londres. Y, desde entonces, pues, ha trabajado en epigenética, caracterización de histonas, modificaciones, histonas, modificaciones del DNA, etcétera. Después, eso estuvo en el año 71, en este laboratorio. Y, desde el año 70 hasta el 81, estuvo dentro del grupo del profesor Municio, pues, continuando, trabajando en problemas, digamos, mecanismos epigenéticos y modificaciones, variantes de histonas, etcétera. Después del año 81, que se incorporó al Departamento de Bioquímica, funda el grupo de Cromatina. Actualmente es Cromatina y Epigenética, de la Universidad de Valencia. Ha dirigido, pues, más de 20 tesis doctorales específicamente en epigenética. Más de 80 publicaciones en las mejores revistas de impacto internacional. Y, bueno, ha sido investigador principal, pues, no sé, si de 20, 30 proyectos plurianuales, nacionales, fundamentalmente, alguno internacional. Pero también podemos utilizar datos subjetivos, como, por ejemplo, que la mayor parte de catedráticos, profesores titulares y muchos profesores asociados, pues, nos hemos formado dentro de su grupo, de su escuela, podemos decir. Y, por ejemplo, de los que estamos aquí como profesores, pues, creo que, excepto la profesora Abad, que se formó en Madrid y en Bilbao, pues, todos hemos formado dentro de su grupo. Y creo que estamos especialmente orgullosos de haber formado parte de él. Y creo que es el sentir general de los profesores que estamos aquí el decir que pensamos que es uno de los mejores profesores que hemos tenido. Y que, quizás su cualidad principal como profesor es que es, pues, eso, la capacidad de contar cosas de forma muy sencilla, muy fácilmente entendibles, a pesar de que sea un tema especialmente complejo, como ocurre en el caso de la epigenética. Por tanto, la posibilidad de tener una persona especialista en epigenética durante tantos años y, además, con esa capacidad docente, yo creo que vamos a disfrutar de esta conferencia. Gracias. Después, al final, pues, preguntas que queráis hacerle, pues, no las decís. Ramón Sendra, pues, os pasará el micrófono, porque ya que se está grabando, pues, esas palabras perdurarán en el futuro para que sigue como registro. Pues, Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Gerardo, por la presentación. Gracias a los que habéis organizado este acto por contar conmigo. Gracias a todos los que asistís. Yo no sé de todos los que estáis aquí cuántos, a cuántos os da clase Gerardo. Que no sé a cuántos os da clase Gerardo. Lo que os cuente en clase de bioquímica, creédselo, porque sabe mucha bioquímica. Lo que os cuente en alabanza de otras personas, no se lo creáis, porque su amistad le lleva a veces a exagerar, como ha hecho hace un momento. Lo que sí que es verdad de lo que ha dicho es que vamos a hablar de epigenética. Y yo no sé si se ve bien con la luz. Sí, bien. Pues, y tampoco sé si se oye bien. Perfecto. Pues, entonces, ya que se ve y se oye, tenemos dos requisitos importantes para que podamos comenzar esta charla con el título un poquito pretencioso de enfermedades epigenéticas desde el cáncer hasta la sordera. Claro, quizá, antes de entrar en hablar de enfermedades epigenéticas, tenemos que comenzar tratando de aclarar qué es la epigenética. Para muchos de los que estáis aquí presentes, pues sabréis muchas cosas de las que voy a decir, pero pueden servir a modo de recordatorio. Me voy a centrar en cuatro aspectos, en cuatro capítulos. Me detendré un poquito más en los primeros para dar luego paso al tercero de las enfermedades epigenéticas que aparece en el título. Y solamente un poquito de pasada me referiré al último, que pienso que además sirve como para abrir un panorama de esperanza ante la cura de muchas enfermedades que tradicionalmente se pensaba que no tenían solución. Empezando por el principio de la genética a la epigenética. Es evidente que si queremos hablar de genética y estamos hablando a un nivel molecular, iba a decir por deformación profesional, yo siempre he trabajado en bioquímica, biología molecular, pues si hablamos desde un punto de vista molecular no tenemos más remedio que referirnos a lo que mucha gente dice que es el artículo biológico más importante del siglo XX, que es ese famoso artículo de Watson y Crick, publicado en mayo de 1953 en la revista Nature, que ocupaba, como veis aquí, solamente una página de la revista, pero que a pesar de todo les valió el premio Nobel. En ese artículo proponían la famosa estructura de doble hélice para el DNA, doble hélice que vemos ahí de una forma un poquito más elegante, en que, como sabéis, hay dos cadenas formadas por la sucesión de muchísimos desoxirribonucleótidos, dos cadenas que tienen, que son complementarias en todos los sentidos, en cuanto que una de ellas pues va en una dirección y la otra en la dirección contraria, y que además son complementarias en cuanto que hay un enfrentamiento, un apareamiento específico de bases, A con T, G con C, y eso es algo que ocurre en todos los organismos. En la actualidad, como sabéis, se ha obtenido, desde hace ya unos cuantos años, la secuencia completa del genoma humano. Los 3.300 millones de nucleótidos que contiene el DNA de una célula haploide humana se conocen con exactitud. Normalmente, cuando se escribe esta secuencia, como tenemos aquí, pues se escribe solamente la secuencia de una de las cadenas, puesto que conociendo el apareamiento específico, conocer la secuencia de una cadena necesariamente facilita el conocimiento de la otra. Esto que tenéis aquí no es una sucesión de A, T, G, C y C al azar, sino que forma parte realmente de un gen humano, concretamente el gen ZNF518B, que es uno con los cuales trabajamos en nuestro laboratorio, Gerardo y yo, y más gente. Bueno, 3.300 millones de nucleótidos, harían falta 5.500 millones de pantallas como esta para poner todo el genoma humano. Evidentemente, no lo voy a hacer porque si no, nos daría, estaríamos comiendo las uvas el fin de año todavía viendo diapositivas de secuencias de DNA. Lo que sí quiero recordaros ahora es algo que posiblemente todos conocéis ya. La secuencia del DNA es la que determina la información genética de una célula y esa información genética es la que va a decidir finalmente la estructura que tienen las proteínas, que son las moléculas que ejecutan toda la información que hay en el DNA. Las proteínas estructurales, las proteínas de transporte, las enzimas, etcétera, todo eso son proteínas y todas esas se construyen con la información que hay en el DNA. Pero también sabéis, y esto fue postulado por el propio Crick en 1958, lo que se ha dado en llamar el dogma central de la biología molecular, que la información contenida en el DNA para pasar a las proteínas, primero se convierte o se transcribe, para utilizar la palabra que todos conocéis por vuestros estudios de bioquímica, se transcribe para dar un RNA mensajero que es el que dirige la síntesis de las proteínas. Se puede plantear una analogía entre la secuencia del DNA y el lenguaje escrito. Esa secuencia del DNA que codifica las proteínas se encuentra en determinadas regiones del genoma, no abarca la totalidad del genoma, puede estar esa información en una u otra de las dos cadenas del DNA, ahí las represento como líneas paralelas para simplificar en lugar de poner la doble hélice. Muchas veces, ahí aparecerían tres genes que lo ponemos simplemente de esta manera, donde la dirección de la flecha indica la dirección en la que va la transcripción dependiendo que la zona codificante se encuentre en una u otra de las cadenas que, como sabemos, tienen polaridad opuesta. En el genoma humano hay muchos genes, alrededor de 22.000, y, aparte de los genes, existen muchas regiones intergénicas, todo eso que hay ahí en blanco, que hasta hace muy poco tiempo se pensaba que no tenían ninguna función biológica, incluso se llegaba a decir DNA basura, cuando en la actualidad sabemos que todas esas regiones intergénicas tienen al menos el 80% de lo que está determinado, tienen una función muy precisa, entre otras la de codificar unos RNAs que no son mensajeros, no van a traducirse a proteínas, se suelen denominar RNAs no codificantes, pero que tienen una importancia trascendental en la regulación de múltiples procesos biológicos. Bueno, pues os decía que, por una analogía, esa información contenida tanto en los genes estructurales que van a dar lugar a proteínas como en esas otras regiones intergénicas que pueden dar lugar a RNAs no codificantes, pero de importantes desde el punto de vista regulador, se puede, por analogía, asimilar a lo que tenemos en el lenguaje escrito. ¿Qué quiere decir esa secuencia A, T, G, G, C, T, A, etcétera? Bueno, pues exactamente lo mismo que cuando nosotros escribimos una frase. Cuando escribimos una frase lo que estamos haciendo es utilizar las 27 letras del alfabeto en un orden determinado y según el orden, según las letras y el orden en que estén, la frase quiere decir una cosa u otra. En el alfabeto del DNA, en lugar de haber 27 letras, hay solamente 4, pero del orden en que estén encadenadas esas 4 letras depende lo que significa la información, depende lo que significa ese RNA mensajero, depende la función que va a tener la proteína. Me vais a permitir que ponga un ejemplo muy sencillito, muy sencillito, pero que pienso que es fácilmente entendible. Ahí tenéis las primeras palabras del Quijote, que he dicho entre paréntesis, supongo que todos habréis leído, porque aparte de estudiar biología hay que conocer un poquito, el mundo cultural es muy importante. Entonces, yo creo que si no habéis leído el Quijote, una de las mejores cosas que podéis hacer es leer. Muy bien, pues el Quijote empieza diciendo, En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. ¿Esto qué es? Esto es una serie de letras, no son 4, son 27, pero están puestas en un orden que nos dan una idea, nos transmiten un mensaje. Nosotros, simplemente porque sabemos leer, sabemos lo que quiere decir eso. Pero imaginaros que cuando uno copia esa frase, pues está un poco mareado y se equivoca en unas palabras, en algunas letras. Y entonces, por ejemplo, ahí se ha equivocado, en lugar de poner mancha, le ha dado a la tecla de al lado, en el teclado del ordenador, y ha salido una cosa ininteligible. Ahí queda una frase sin sentido, en un lugar de no sabemos dónde vivía ese hidalgo. Bueno, eso ocurre en el DNA, y a eso lo llamamos una mutación. Por causas más o menos accidentales, se pueden introducir cambios en las bases, en los nucleótidos del DNA, que hagan que ese mensaje, que originalmente debería tener un sentido y dar lugar a una proteína funcional, carece de sentido, la proteína no es funcional. Eso es una mutación. Eso puede causar una enfermedad. Eso puede causar una enfermedad si esa proteína era esencial para algún proceso vital, al estar mutado su gen, la proteína queda defectuosa o no se produce, o lo que sea, y entonces se puede producir una situación patológica. Estamos ante una enfermedad genética. Ojo, una aclaración. Enfermedad genética no significa enfermedad hereditaria. Una enfermedad genética es toda aquella que tiene como su origen la alteración en el DNA, la alteración en la información genética. Pero mientras esta información genética, esta alteración no se produzca en las células germinales, en el óvulo de la mujer o en el espermatozoide del hombre, no se transmite a la descendencia y entonces no es hereditaria. Es de causa genética, pero no hereditaria, que no es lo mismo. Muy bien, no es esta la única consecuencia de una mutación o de una alteración en la secuencia del DNA, porque, por ejemplo, puede ocurrir que accidentalmente se pierda una parte del DNA. Eso es lo que en genética llamamos una delección. Se ha perdido algo. En este caso, hemos perdido esa partícula que, bueno, nos trae sin cuidado. Seguimos leyendo e interpretando perfectamente la frase. No ha mucho tiempo vivía un hidalgo, por decirlo así, nos sobra el que. Es una delección que no tiene consecuencias. Hay muchas ocasiones en las que en un cromosoma se produce una delección, pero ocurre en una zona que no es importante, que no es crítica, que no para la función y no pasa absolutamente nada. En otras ocasiones puede ocurrir que la mutación cambie el sentido de la frase. Fijaros que ahí al escribir, el que escribía se ha equivocado y en lugar de poner en un lugar de la mancha, ha puesto en un lagar de la mancha. Eso sí tiene sentido. Un lagar tiene sentido y más en la mancha, que es tierra de vino. Efectivamente, es una mutación, estaríamos ante una mutación, que tiene sentido, pero cambia el sentido original de la frase. Y eso ocurre en algunas ocasiones. Hay mutaciones que cambian, que sería de la evolución biológica si no ocurrieran fenómenos como este, por ejemplo. ¿Más ejemplos? Pues ahí tenemos otra delección, pero en este caso es una delección que nos cambia completamente el sentido. Hemos quitado el no. Y entonces resulta que el hidalgo, de cuyo nombre no quería acordarse Cervantes, pues no vivió hace poco, sino vivió hace mucho tiempo. Ah, mucho tiempo. Hemos, con una delección, hemos podido cambiar el sentido. Hay también alteraciones del material genético, que son las que servirán transposiciones, como seguramente si habéis estudiado genética lo sabéis, elementos o partes del DNA que, por lo que sea, se pasan a otro lugar. Y entonces eso ocurre, por ejemplo, aquí, en un lugar de la mancha, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de cuyo nombre no quiero acordarme. El de cuyo nombre no quiero acordarme lo hemos cambiado de sitio y hemos cambiado el sentido de la frase. De lo que no se acuerda el autor, aquí ya no es del lugar de la mancha, sino del hidalgo. Bueno, estas son las causas, a grandes rasgos, de las enfermedades que llamamos enfermedades genéticas. Mutaciones de lecciones, transposiciones, que ocurren al azar, pero facilitadas por determinados agentes mutagénicos, de inestabilidad cromosomal, etcétera, en los que no vamos a entrar y que tendréis ocasión de ir profundizando a lo largo de los estudios de grado. Pero nos basta esto. ¿Nos basta con conocer que el mensaje contenido en el DNA se puede alterar por delecciones, mutaciones, transposiciones? ¿Nos basta esto? ¿Hay algo que añadir aquí? Vamos a hacer una consideración. Nosotros hemos comenzado nuestra andadura en este mundo hace, en algunos casos como el mío, muchos años, en los vuestros muchísimo menos, pero hemos empezado siendo una única célula, un cigoto. Y ahora hemos llegado a la edad adulta donde tenemos entre 10 y 100 billones de células. No sé si os habréis fijado que cuando un locutor de televisión dice billones, siempre dice billones con B, para que nos demos cuenta que no está hablando de millones, sino de billones. Bueno, tenemos en nuestro cuerpo entre 10 y 100 billones de células pertenecientes a 250 tipos celulares distintos. Todas estas células tienen el mismo genoma que es idéntico al del cigoto, con alguna excepción de mutaciones que se hayan ido poder metiendo en un determinado linaje celular, etcétera. Pero, en principio, un fibroblasto de mi piel tiene la misma secuencia de DNA que tenía yo cuando yo era un cigoto hace muchos años. Y, sin embargo, esos 22.000 genes que había en el cigoto y los que hay ahora son los mismos, pero es evidente que no somos un cigoto, hemos desarrollado bastante más. El adulto y el cigoto tienen idéntico genoma, pero tienen lo que se puede llamar distinto transcriptoma, distinto proteoma. Están los mismos genes en todas las células, pero unos se transcriben y otros no, y los que se transcriben dan lugar a unas proteínas distintas de las que hay en células de otro tipo. Quiere decir eso que a la información genética tenemos que añadirle algo. A la información genética, a la genética, tenemos que añadirle otra cosa, y esa otra cosa es la epi. Epi es un prefijo que viene del griego epi, que significa encima de, sobre, además de, añadido a. Es algo que se añade a la información genética contenida en el DNA. El que es ese algo lo iremos tratando de aclarar, pero, de entrada, una definición de epigenética. El término que acuñó con Ralph Waddington en 1942 con otra finalidad, pero que en la actualidad se define, yo doy aquí una definición que da Manel Esteller, que es sin duda ninguna el investigador español más importante en el terreno de la epigenética, y que trabaja en el IDB en Barcelona, en Belviche, y define la epigenética como el estudio de los cambios en la expresión génica hereditarios por medio de la mitosis, o en su caso de la meiosis, que tienen lugar sin cambios en la secuencia del DNA. Esto es importante. Hay cambios en los genes que, sin afectar la secuencia del DNA, pueden afectar su expresión. Hasta ahora lo que hemos visto son los cambios genéticos, esas mutaciones, selecciones, todo eso afectaba la secuencia del DNA. Bueno, pero hay cambios que, sin afectar la secuencia, pueden afectar el significado de esa secuencia, el sentido que tiene esa secuencia. Para entender cuáles son esos cambios, tenemos que tener en cuenta que en los eucariotas el DNA no está desnudo. El DNA está formando un complejo que se denomina cromatina, en el cual, por supuesto, interviene el DNA. Intervienen unas proteínas de las cuales las más importantes son las histonas. Hay otras proteínas que por exclusión se denominan no histonas. Y desde hace relativamente poco tiempo se sabe que, además, hay RNA presente en la cromatina con funciones importantes reguladoras. Si nosotros miramos una fibra de cromatina al microscopio electrónico, observamos esta estructura de cuentas en un collar, en la que cada, ese hilo que une las cuentas es DNA desnudo y esas bolitas que veis ahí es lo que se denominan nucleosomas. Los nucleosomas están formados por ocho moléculas de histonas, un octámero de histonas que forman ese núcleo central que aparece ahí en amarillo, alrededor del cual se enrollan exactamente 147 pares de bases de DNA. Eso forma los nucleosomas, que es la estructura fundamental de la cromatina y, por consiguiente, del material genético de los eucariotas. Desde finales del siglo pasado, 1997 concretamente, se conoce la estructura del nucleosoma, todo eso que veis ahí en el centro con esas hélices alfa, motivo estructural de las proteínas que conocéis perfectamente, pues eso son las histonas, ahí están las ocho histonas y la molécula de DNA la veis ahí enrollándose alrededor del octámero, las dos hebras de la molécula de la doble hélice, una que aparece en verde, otra en beige. Bueno, pues eso se forma casi dos vueltas alrededor del octámero de histonas. En esta figura me interesa señalaros una cuestión. Bueno, estas son dos vistas del nucleosoma. Esta es una vista alrededor del eje de esa superhélice que forma el DNA y esta sería una vista girada 90 grados la anterior. Pero me digo que me interesa señalaros una cuestión y es eso, esto, esto, eso. Eso que veis ahí, esos hilitos que están colgando, saliendo fuera del nucleosoma, son los extremos N terminales de las histonas. Las histonas son proteínas relativamente pequeñas, entre 100, 102 la más pequeña y 135 aminoácidos la más grande, que adquieren esa estructura característica con hélices alfa en su interior, pero los extremos N terminales, aproximadamente la tercera parte de la molécula de la histona, no forma estructura organizada. Habéis estudiado que existe estructura alfa, helice alfa, estructura beta, etc. Bueno, pues esas colas N terminales no forman ninguno de esos tipos de estructura y se proyectan hacia afuera del nucleosoma. Son regiones de la histona en las que abundan muchísimo los aminoácidos básicos, lisina y arginina fundamentalmente, y por tanto tienen carga positiva. Y su misión fundamental es la de interaccionar con los nucleosomas vecinos, con el DNA que tiene carga negativa o con partes de las histonas que tienen también carga negativa. Y una interacción electrostática entre cada nucleosoma y los nucleosomas vecinos, que hace que en la cromatina los nucleosomas puedan estar o separados, como veíamos antes en esa imagen, como de cuentas en un collar, o si interaccionan las colas con las partes negativas del nucleosoma vecino, pueda estar plegado. Esto es importante para un detallito que veremos más tarde. Bien, volvemos a la definición de epigenética. ¿Cómo es posible que sin cambios en la secuencia del DNA se den cambios en su funcionamiento? Bueno, pues para eso tenemos que estudiar cuáles son los factores epigenéticos, es decir, cuáles son las cosas que hacen que se produzca ese cambio en la expresión de los genes. Son cuatro los factores fundamentales. La metilación del DNA, las modificaciones de las histonas, la presencia de RNAs no codificantes, y se puede o no incluir como factor epigenético, a mí me gusta incluirlo, incluirlo la remodelación de la cromatina, que son las alteraciones que sufre la estructura cromatina, que es una estructura dinámica y con el tiempo está cambiando. Yo me voy a referir exclusivamente a los dos primeros factores que son los mejor estudiados y los más fáciles de entender y los que tienen claras influencias patológicas cuando no se ejecutan como es debido. La metilación del DNA, en primer lugar. La metilación del DNA es una reacción que afecta a las citosinas. Ahí tenéis una base, una citosina que formaría parte, estaría unida, como perfectamente sabéis, a la desoxirribosa y al fosfato, pero ahí nos estamos fijando solamente en la base, en la citosina. Ahora, afecta a las citosinas siempre que esa citosina se encuentre delante de una guanina, una secuencia CG, teniendo en cuenta la complementariedad de bases entre las dos hebras del DNA, pues evidentemente si en una cadena tenemos la secuencia CG, en la otra cadena que va en la dirección opuesta tenemos también la misma secuencia CG. Bueno, a esas Cs que se encuentran antes de Gs es a las que puede afectar la metilación. La metilación es una reacción sin necesidad de entrar en demasiados detalles químicos. Entonces, ocurre con un donador de metilo, que es una molécula que recibe el nombre de S-adenosilmetionina, S de azufre. El metilo está unido al átomo de azufre. Y entonces, mediante una reacción catalizada por una serie de enzimas que reciben el nombre genérico de DNA-metiltransferasas y que se abrevia de esta manera, cede el grupo metilo al carbono 5 de la citosina. Entonces, lo que era citosina se convierte en metilcitosina. Esta metilación no altera para nada las propiedades, digamos, genéticas de la citosina. En el DNA, sabéis, y lo he recordado y lo estamos viendo aquí, que la citosina se aparea específicamente con guanina a través de tres puentes de hidrógeno. Bueno, esos tres enlaces de hidrógeno tienen lugar por esta región de la molécula, y, por tanto, el que entre ahí un grupo metilo no altera para nada su capacidad de aparearse con la guanina. Una metilcitosina sigue teniendo guanina en la hebra contraria. Y si llega el momento de la replicación del DNA sobre una cadena donde las DNA polimerasas se encuentren una metilcitosina, van a meter una guanina. La metilación no afecta para nada las propiedades genéticas del DNA. No afecta para nada la secuencia del DNA. Entonces, ¿qué afecta? Pues algo muy importante. En algunos genes, aquí tenemos un gen, esa caja representaría un gen, esa flecha acodada sería el sitio por donde se inicia la transcripción, y lo que hay antes, en 5', ya sabéis que es lo que se llama el promotor. En algunos genes, en el promotor, se encuentran muchas secuencias CG. Aquí he puesto 4 por simplificar, pero suelen ser decenas y decenas. A esas regiones que hay con mucha abundancia de la secuencia CG, se las suele denominar islas CPG, islas porque están como formando algo aislado a lo largo del genoma. En el genoma, pues, la CG hay aproximadamente un par CG por cada 100 pares de bases. En las islas, pues, puede haber uno por cada 8 o 10. Es decir, están como agrupados ahí. Bueno, cuando las citosinas de esas islas no están metiladas, el gen se transcribe perfectamente. Pero, ¿qué pasa cuando se metila? Cosa que represento ahí con el circulito rojo. Pues, cuando las citosinas se metilan, el resultado es que se bloquea la transcripción del gen. Entonces, ahí tenemos ya un mecanismo epigenético. No hemos alterado la transcripción, no hemos alterado la secuencia del gen. Pero si hemos metilado la isla CPG que se encuentra en su promotor, es como si ese gen no existiera. Entonces, ya empezamos a pensar un poquito, a vislumbrar un poquito lo que va a venir después de las enfermedades epigenéticas. A mí me da lo mismo que un gen esencial para el funcionamiento de un tejido. No se exprese porque hay una mutación que lo altera o no se exprese porque tenga su isla CPG metilada. El resultado es que no se expresa, que no se produce la proteína. Y aunque el gen esté ahí con su secuencia intacta, no va a funcionar. Pero bueno, hay más factores epigenéticos. Las modificaciones de las histonas. Las histonas que, si os acordáis, están en el interior del nucleosoma, pero con unas colas N-terminales que se proyectan hacia afuera, las histonas son capaces de sufrir una serie importante de modificaciones químicas, por otras tantas reacciones químicas que afectan fundamentalmente a esas colas N-terminales. Aquí tenemos, también tomado de un artículo de Manel Estellar, las modificaciones que hay en las histonas. Por supuesto que no voy a detenerme hablando de todas, pero simplemente os voy a decir que, por ejemplo, y casi todas, como veis, afectan a los extremos N-terminales. En algunos casos también hay en otras partes, pero en casi todos los casos, estas son las cuatro histonas que forman parte del octámero. Hay en el octámero dos copias de cada una. Pues veis que hay AC, es acetilación. En residuos de lisina se mete un resto acetilo. La acetilación afecta a las cuatro histonas. Pero además de acetilación hay fosforilaciones. Residuos, por ejemplo, como este de serina o este otro, se pueden fosforilar, una fosforilación en la que el ATP cede un fosfato. Pero se pueden también metilar algunos residuos por una reacción muy parecida a la que hemos visto con el DNA. ¿Qué pasa con estas modificaciones? Pues pasan cosas muy distintas. En general, la acetilación de las histonas está relacionada con la actividad transcripcional. Un gen que tiene sus histonas acetiladas, en general, en general, es un gen capaz de transcribirse. Y la razón es muy sencilla. Bueno, inicialmente muy sencilla, luego se complica. Pero hay un aspecto muy sencillo y es el siguiente. Os he dicho que las colas de las histonas, aquí están representadas por esas líneas acabadas en un cuadradito o acabadas en una flecha, esas líneas que salen del nucleosoma. Os he dicho que esas colas tienen muchos aminoácidos con carga positiva que puede interaccionar con los nucleosomas vecinos, bien con el DNA, bien con aminoácidos con carga negativa de las histonas del nucleosoma vecino. Eso lo que hace es producir un estado condensado de la cromatina que al microscopio electrónico se ve más o menos así. Ahí veis todos los nucleosomas apelotonados. ¿Qué pasa cuando se acetila? Cuando se acetila al microscopio electrónico vemos la imagen que hemos visto antes, esa fibra arrosariada en la que los nucleosomas están separados unos de otros, están en una disposición mucho más abierta. ¿A qué se debe eso? Pues, entre otras cosas, a que al acetilarse los residuos de lisina, esa carga positiva que tiene el grupo épsilon amino de la lisina se pierde. La acetil lisina es una amida, la lisina tiene un grupo amino, las aminas se protonan y adquieren carga positiva, como perfectamente sabéis, las amidas no. Entonces, la acetil lisina no pierde la carga positiva. Como esas cargas positivas eran importantes para establecer contactos con los nucleosomas vecinos, el resultado es que nos queda la cromatina más estirada, más abierta. ¿Y eso qué tiene que ver? Hombre, eso tiene que ver algo muy importante. Volvemos al Quijote, pero ahora ya un poquito más. Ahora, pues, toda la primera frase de que el Hidalgo era de los de Lanza en Astillero, de Arga Antigua, Rocín Flaco, Hidalgo Corredor, etcétera. Esto lo leéis perfectamente, por lo menos los que estéis en primera fila. Esto es lo que pasa cuando los renglones están debidamente espaciados. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Sois capaces de leer algo? Yo os aseguro que ahí dice exactamente lo mismo que arriba. Lo que pasa es que al escribirlo en el ordenador, en lugar de poner un espaciado de 0,1, he puesto un espaciado de 0,1 o de 0,05. ¿Qué ha pasado? Que se ha apelotonado todo. Se han condensado las cosas de tal manera que nos está pasando esto. Claro, para que un gen se pueda transcribir, tiene que pasar la RNA polimerasa por ahí, para leerlo. Nosotros, para leer, pasamos los ojos. El gen, para leer, se pasa una RNA polimerasa. Ya me diréis cómo va a pasar la RNA polimerasa, si se lo está hecho formando ahí un mogollón de nucleosomas. No hay manera. Esa es una de las causas por las cuales la acetilación de histonas facilita la transcripción. Pero, además, la acetilación, la metilación y la fosforilación de histonas tiene un papel de señalización. El mecanismo es muy complejo para poderlo detallar en dos palabras, pero simplemente digo que hay proteínas capaces de reconocer específicamente lisinas metiladas, serinas fosforiladas, lisinas acetiladas, que se unen a esos motivos y desempeñan una serie de funciones. Y, entonces, son proteínas que, de alguna manera, facilitan la transcripción o la impiden, de manera que hay modificaciones activadoras y modificaciones represoras. La acetilación casi siempre, fundamentalmente, es activadora, pero la metilación puede ser activadora o represora, dependiendo del sitio donde tenga lugar. Bueno, pues tenemos ya la base suficiente como para empezar a hablar de enfermedades epigenéticas. Volvemos otra vez al Quijote. Lo que voy a poneros ahora es la primera frase del Quijote en la que no he cambiado ninguna letra, pero me imagino que quizá con la excepción de los que estéis en primera fila y tengáis buena vista, no os dais cuenta que ahí sigue estando el no. Lo que pasa es que lo he puesto en tipo pequeñito y en gris desvaído. No hay alteración de la secuencia, pero es que no lo veis y al leerlo pasáis por encima. Eso es una alteración epigenética. Una metilación represora puede hacer que la RNA polimerasa pase de largo por ese gen. El gen sigue ahí, la secuencia sigue intacta, no ha habido ninguna mutación, pero por el motivo que sea, porque esa metilación represora interacciona con una proteína que impide el paso de la RNA polimerasa o por el motivo que sea, esa modificación hace que ese gen no se lea. El gen sigue ahí, no se ha alterado, pero no se lee. Entonces, el resultado es el mismo que si no estuviera. Otro ejemplo. Seguro que todos, cuando estudiáis una cosa, subrayáis. El subrayar los apuntes o el subrayar un libro es una cosa muy corriente pues para resaltar lo que uno quiere quedarse. A título de anecdótico, me acuerdo que un día iba en el metro, iba una persona leyendo un libro, estudiando un libro y con un rotulador de esos fluorescentes iba subrayando, pero iba subrayando absolutamente todo, con lo cual llevaba las dos páginas que llevaba abiertas completamente. Subrayar eso no sirve para nada. Cuando uno subraya o cuando uno resalta con un color es para fijarse en algo para que la segunda vez que lo lea ir derecho a eso. Bueno, es lo que he hecho ahí. Ahí no está cambiado tampoco el orden de las letras, pero está en un lugar de la mancha vivía un hidalgo resaltado en rojo y lo otro pues está puesto ahí en un gris tenue. Entonces, si lo leemos deprisa, nos damos cuenta en un lugar de la mancha vivía un hidalgo y si se acordaba de su nombre o si hace mucho tiempo o poco tiempo nos trae sin cuidado. Me fijo en que en un lugar de la mancha vivía un hidalgo. Eso sería una modificación epigenética. Estamos acetilando en un lugar de la mancha y vivía un hidalgo con lo cual lo hacemos fácilmente visible para la RNA polimerasa y a lo mejor estamos metilando en un sitio represor el resto con lo cual la RNA polimerasa pasa de largo y no lo lee. ¿Vale? Estos son el efecto que tienen las modificaciones epigenéticas en la expresión de los genes. Entonces, ya estamos en condiciones con todo esto de entrar a decir qué son las enfermedades epigenéticas. En primer lugar, hay que decir que cuando hablamos de enfermedades epigenéticas en realidad estamos hablando de dos cosas. De lo que se puede llamar enfermedades epigenéticas puras que se deben exclusivamente a errores epigenéticos. Un gen que no se debe expresar en una determinada célula lo lógico es que tenga si tiene esas islas CPG que las tenga metiladas por ejemplo y como consecuencia ya hemos visto no se expresa es una marca epigenética. Ahora, si por un error se desmetila eso el gen se transcribe y se traduce. Eso sería un ejemplo de enfermedad epigenética pura. Lo único que ha ocurrido es que se ha modificado el estado de modificación epigenética del DNA o de las histonas. Pero hay enfermedades mixtas genéticas epigenéticas en las que junto con una alteración anormal de las modificaciones epigenéticas hay también un cambio genético. Ejemplo, ya lo he dicho, alteraciones en la metilación del DNA. Un DNA que está metilado y no debería estarlo pues produce una alteración. Pero una enfermedad mixta genética epigenética podría ser una alteración en la detección de la metilación del DNA. ¿Por qué? Claro, ¿por qué un gen no lo he dicho antes pero ahora es el momento de decirlo? ¿Por qué un gen que tiene sus islas CPG metiladas no se transcribe? Pues porque hay una proteína que reconoce esa metilación y al reconocer esa metilación provoca que se desacetile las histonas y al desacetilarse las histonas se condensa la cromatina y la RNA polimerasa no accede a ellas. Podría ocurrir que nuestro gen tuviera la metilación correcta en el sitio debido pero que lo que fallara fuera la proteína que debe reconocer esa metilación. Es una causa genética por ejemplo por una mutación en el gen de esa proteína la metilación es correcta pero o no existe la proteína o no funciona correctamente no se detecta la metilación y entonces el gen aunque esté metilado se transcribe. Esto es lo que llamamos una enfermedad mixta genética epigenética porque hay una causa genética la alteración de la detección de la modificación epigenética. ¿Vale? Pues vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades epigenéticas y vamos a empezar por el cáncer que es quizá la más estudiada aparte de que sea en epigenética del cáncer en lo que trabajamos en nuestro laboratorio. En el desarrollo del cáncer son muy importantes lo que se llaman oncogenes y lo que se llaman genes supresores. En general simplificando un poquito los oncogenes son genes cuyo producto favorece la proliferación celular. Estos oncogenes están en todas nuestras células en algunos órganos o tejidos deben funcionar en otros no. En algunos momentos deben funcionar en otros no. Por ejemplo, en el hígado. El hígado normalmente los hepatocitos que son las células mayoritarias del hígado normalmente no se reproducen. No están en mitosis sino que se encuentran con su ciclo celular detenido. Pero imaginaros que hay un momento en que debe reproducirse. No sé si leísteis ha salido la noticia hace unos cuantos días de un niño que le han hecho un trasplante de hígado procedente de su abuela. El niño tenía una enfermedad hepática muy grave. Era un niño pequeño que podía morir en un plazo de dos meses si no recibía un trasplante de hígado y bueno no existía un donante no existía un donante no existía un donante y al final encontraron que su abuela pues era compatible. A la abuela le extirparon un trozo de hígado se lo implantaron al niño empezó a funcionar el niño ya tiene tres meses después de la intervención quirúrgica y parece que el hígado le está funcionando. Claro a la abuela le han quitado pues un tercio de su hígado entonces en ese momento esa agresión de cortar un trozo de hígado induce que el hígado empiece a proliferar. Ahí tienen que entrar unos factores de crecimiento en general diríamos pues similares a unos oncogenes que favorecen la proliferación y cuando el hígado alcanza su tamaño normal se para. Lo normal es que los oncogenes en órganos de un adulto no funcionen. Los genes supresores por el contrario son genes que frenan el desarrollo. Son por ejemplo los genes que cuando el hígado ha llegado a su tamaño normal dicen para que ya está ya es bastante. O sea que hay un equilibrio entre los genes supresores y los oncogenes hacen falta cada uno en un momento dado. Es algo así como en un coche el freno y el acelerador. El acelerador diríamos son los oncogenes el freno son los genes supresores. Las dos cosas nos hacen falta. Si el coche no tuviera freno pues apañados estábamos y si no tuviera el acelerador pues también. ¿Y qué pasa si uno se equivoca? Pues pasa esto. Esto es una noticia que apareció en un periódico de México. Se equivoca de pedal y termina auto en barranco. Una persona que se equivocó y por darle al freno le dio al acelerador y pasó lo que pasó. Bueno, esto nos lo tomamos a broma pero si en lugar de afortunadamente como se dice por ahí el conductor sufrió una crisis nerviosa pero no le pasó nada más. En este caso no pasó nada pero ¿qué pasa si en el hígado perdemos el equilibrio entre oncogenes y supresores de tumores? Pues que nos aparece un hepatocarcinoma un cáncer. Ahora ¿por qué se puede perder ese equilibrio? Por supuesto se puede perder por causas genéticas. Una mutación en un gen supresor que hace que no funcione. Pues es como si el coche se quedara sin frenos y empieza a proliferar del hígado y ya tenemos el hepatocarcinoma pero también si lo normal es que el oncogen no funcione y el supresor si funcione en el tumor se invierten las tornas. Una posibilidad es que el gen supresor deje de funcionar por una mutación pero otra posibilidad es que el gen supresor deje de funcionar porque se ha metilado en su isla CPG y por consiguiente deja de funcionar. La hipermetilación del DNA silencia los genes supresores y produce tumores aunque también puede ocurrir que la hipometilación de los oncogenes hace que estos oncogenes que en situaciones normales no deberían funcionar comiencen a hacerlo. Bueno este es una de las posibilidades por las cuales la epigenética influye en el desarrollo del cáncer no es la única hay otras muchas circunstancias por ejemplo modificaciones de las histonas Manel Esteller encontró pues una bueno ahí está Ramón que trabajó en el laboratorio de Manel un tiempo pues en el laboratorio de Manel encontraron toda una serie de modificaciones de las histonas específicas de cáncer que son como marcas marcadores de cáncer esas modificaciones que también alteran la expresión génica y hay otras muchas modificaciones epigenéticas por ejemplo en proteínas implicadas en el procesamiento del RNA mensajero que también producen dan lugar a la aparición de productos anómalos y todo eso puede dar lugar a situaciones de cáncer la diabetes tipo 2 esto tiene una historia interesante bien tenemos tenemos tiempo cinco minutos más o no es bien pues esto tiene una historia interesante en los países bajos en la década de 1990 la diabetes tipo 2 es la que normalmente aparece en la edad adulta a los 40 o 50 años sin que haya una componente genética clara o sea en personas cuyos padres no son diabéticos y tal aparece de repente la diabetes puede ser por pérdida de deficiencias en la secreción de insulina o puede ser por ejemplo por deficiencias en las proteínas que transportan la glucosa al interior de la célula en cualquier caso hay un exceso de glucosa en sangre que no se aprovecha bien por los tejidos y eso es lo que caracteriza la diabetes esta diabetes mellitus tipo 2 bueno pues digo que en los países bajos en la década de 1990 se notó que había una incidencia de diabetes tipo 2 exagerada normalmente los estudios epidemiológicos están perfectamente establecidos y sabe que hay un determinado porcentaje de personas que al llegar a los 40 o 50 años van a desarrollar diabetes tipo 2 pero en la década de 1990 ese porcentaje se disparó ¿qué había pasado? entonces empezaron a los médicos empezaron a investigar y se encontraron con que una mayoría significativa de esas personas que padecían la diabetes méditus tipo 2 que habían desarrollado esa diabetes méditus tipo 2 en los años 90 habían sido gestados durante el invierno de 1944 en invierno de 1944 hubo una considerable hambruna en los países bajos estaba ya cerca el fin de la segunda guerra mundial pero en los países bajos se habían quedado bueno con todas las acciones del desembarco de Normandía pues la agricultura estaba destrozada se habían quedado bastante aislados desprovistos de recursos y tal y entonces la gente estaba sobreviviendo con una ingesta de entre 400 y 800 kilocalorías día cuando lo normal es por lo menos 1500 es decir que una situación de infraalimentación muy notable bueno pues las personas que habían sido gestadas en esa época es decir por madres infraalimentadas tenían mayor incidencia de diabetes entonces se pensó en un hacer un experimento simular esto en animales de experimentación y la forma de hacerlo fue en ratas preñadas hacerles una ligadura de las arterias uterinas en este en estas circunstancias el aporte de nutrientes al feto está muy reducido y se simula la situación de los fetos humanos que estaban gestándose en esas madres infraalimentadas bueno ¿cuál fue el resultado de ese experimento? el resultado de ese experimento es que en el páncreas que es el órgano productor de la insulina en las isletas del ángel del páncreas la situación normal es que hay un gen que es el gen PDX1 que es un gen necesario para el desarrollo normal de esas células que van a producir insulina bueno pues lo normal es que este gen esté acetilado ahí tenemos esos hexágonos significan los acetilos hay metilación pero es una marca de metilación de las activadoras recordáis que os he dicho que hay metilaciones activadoras y metilaciones represoras pues lo normal es que haya metilaciones activadoras bueno estas son los el mismo gen tomado de los fetos de esas ratas que se habían a las que se había practicado esa ligadura y por consiente estaban infraalimentados en los fetos bueno se veía ya algo menos de acetilación con lo cual el gen estaba un poquito reprimido cuando el 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 neonato la rata había nacido y tenía dos semanas de edad pues ya había desaparecido la acetilación por completo y empezaba a aparecer una metilación de las represoras y en los adultos ya la metilación del DNA era perdón esa metilación represora era abundante la metilación del DNA era total el gen estaba condensado y estaba completamente silencioso es decir que una modificación iniciada 40 años antes a lo largo del tiempo en la rata el desarrollo es mucho más rápido en la rata pues se nota al cabo de las pocas semanas de vida en los humanos pues tarda 40 años a notarse pero una situación de infraalimentación de la madre se nota en la adquisición de una enfermedad claramente de origen epigenético en este caso 40 años más tarde el síndrome de Beckwith-Biedemann es un síndrome muy raro se da aproximadamente en uno de cada 12.000 nacidos se manifiesta por macroglosia y un falocele que la macroglosia es la lengua excesivamente desarrollada ahí veis como este niño tiene la boca hinchada porque una lengua excesivamente grande y el onfalocele es una protrusión de las vísceras por el ombligo eso significa que hay un crecimiento anormal de la lengua o visceral ahí se ve otra imagen de otro niño con esta enfermedad bueno pues esto es una enfermedad que se debe a un error en metilación genes del de de crecimiento genes implicados en el crecimiento que deberían estar metilados uno de los alelos para que no se expresen demasiado resulta que aparece desmetilado el gen se expresa y al haber más factores de crecimiento crecen esos órganos curiosamente bueno también tiene por supuesto predisposición a cáncer pediátrico porque también puede producirse un crecimiento de cualquier otro grado pero curiosamente después de los muchos años que llevamos ya con practicando la fecundación in vitro pues se ha visto que el porcentaje de de la enfermedad de Beckwith-Biedemann entre los nacidos por reproducción asistida es como nueve veces superior al de los nacidos por concepción natural esto tiene un plantea un problema y es que la modificación epigenética se favorece por en este caso concreto por la manipulación de los embriones o por deficiencias en la nutrición de los embriones en el cultivo in vitro preimplantación y esto aparte de las consideraciones éticas que podamos sacar nos lleva a plantear y con esto prácticamente voy a terminar pues una cuestión y es que los factores medioambientales que desde hace mucho tiempo sabemos que influyen en muchas enfermedades ordinariamente lo hacen a través de las causas epigenéticas en este caso hemos visto la infraalimentación de la madre en el caso de la diabetes la manipulación del embrión eso son lo que en general podemos llamar factores medioambientales eso está alterando el funcionamiento ordinario del organismo a través de causas epigenéticas y termino puesto que ya habíamos dicho que desde el cáncer hasta la sordera pues vamos a terminar con la sordera algunas hipoacusias sensorineurales es una manera elegante de llamarle a uno sordo le decís tienes una hipoacusia y entonces eso parece mucho más elegante que decirle estás sordo como una tapia las hipoacusias sensorineurales son sorderas que se deben no a defectos en el oído sino a defectos en la transmisión nerviosa por el nervio auditivo bueno pues hay un experimento del año 2000 en el que se ve que esta proteína TBL1 es una proteína que está formando un complejo con enzimas que desacetilan las histonas entonces esta proteína claro al interaccionar con las enzimas que desacetilan las histonas hacen que este gen este gen que es esencial para la transmisión nerviosa del nervio auditivo al estar las histonas desacetiladas el gen como hemos visto se está bloqueado bueno pues una mutación en esa proteína TBL1 he dicho que el gen es esencial para la transmisión del impulso nervioso pero esencial en el sentido de que la expresión de ese gen inhibe la transmisión del impulso nervioso o sea que es esencial que ese gen no funcione para que se pueda oír bien y eso se consigue mediante este sistema una en estas sorderas sensorineurales está mutado el gen el gen que codifica la proteína TBL1 como consecuencia no se produce la desacetilación de este gen el gen se está expresando y se inhibe la transmisión del impulso nervioso esta es otro en el otro extremo pues otro ejemplo de enfermedad epigenética y podríamos estar hasta el infinito citando ejemplos hay un libro titulado enfermedades humanas epigenéticas donde vienen ejemplos por supuesto de varios tipos de cánceres pero también de esquizofrenias de depresiones de enfermedades de vías respiratorias de enfermedades infecciosas la sepsis también está relacionada con alteraciones epigenéticas etcétera 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 prácticamente no existe en la actualidad ninguna enfermedad que para la cual no se le haya descubierto un componente epigenético aunque no sean epigenéticas enfermedades epigenéticas puras y los fármacos epigenéticos ya no les digo nada simplemente de dos palabras y es que afortunadamente así como las mutaciones no son reversibles las epimutaciones sí que lo son y entonces hay fármacos que permiten desacetilar lo acetilado desmedilar lo metilado y simplemente aquí un ejemplo de un ensayo clínico en el que se ve un TAC de un paciente de cáncer de pulmón esto es una sección del tórax este es el pulmón sano y este es el pulmón que tiene ahí eso que señala la flecha que es una masa tumoral y como después de un tratamiento de para modificar la metilación y para modificar la acetilación la masa tumoral ha disminuido considerablemente y el pulmón ha afectado si llegara a tener la situación del pulmón sano está desde luego en muchísimas mejores condiciones que en el principio de cáncer y por mi parte nada más salvo que alguien quiera preguntar alguna cosa pues muchas gracias por vuestra atención bueno Luis como tengo yo el micrófono pues voy a hacer la primera pregunta la pregunta va en dirección de epigenética es una nueva disciplina que estudia los cambios heredables en el fenotipo de un individuo de una célula o los cambios heredables en el fenotipo o en la expresión de los genes pero ¿cuál sería el mecanismo por el cual eso se puede heredar? quiero decir que has mencionado las marcas y como estas afectan a la expresión pero ¿y eso? ¿existen modelos para explicar cómo se transmite durante las divisiones mitóticas o incluso mitóticas como has mencionado? en el caso de en el caso de la metilación del DNA sí que está claro el mecanismo por el cual se transmite la metilación en la división mitótica normalmente la metilación como hemos visto antes que donde hay una secuencia CG en la hebra contraria también hay CG pues lo normal es que las dos C's las dos citosinas estén metiladas cuando se produce la división mitótica la replicación del DNA implica la separación de las dos cadenas todos sabemos que la replicación es semiconservativa y que sobre cada cadena parental se construye una cadena nueva la cadena nueva incorpora citosina normal y guanina normal porque ya he dicho antes que no se el apareamiento CG no se altera por la metilación donde hay una metilcitosina se incorpora una guanina en la guanina contigua se incorpora una citosina pero se incorpora una citosina sin metilar entonces lo que pasa es que hay el resultado de la división mitótica es lo que podemos llamar un DNA hemimetilado es decir un DNA en el que está metilado la hebra parental pero no está metilada la hebra nueva y existen unas DNA metiltransferasas que reconoce como sustrato el DNA hemimetilado y se van recorriendo el DNA y donde se encuentra una citosina metilada metilan la citosina del par CG opuesto y así acaba el DNA totalmente metilado eso en el caso del del DNA está claro en el caso de las histonas está menos claro pero existe o sea que también existe una transmisión mitótica más complicado es el problema de la transmisión meiótica que es lo que podría dar ya lugar a una transmisión hereditaria de la marca epigenética pero también hay hipótesis todavía no definitivamente comprobadas para explicar esta transmisión a través de la meiosis para que en la formación de los gametos se mantenga hay un caso un caso en el que en meiosis está claro que son los genes sometidos a impronta genómica por ejemplo en el caso del síndrome de Beckwith-Biedemann que comentaba antes estos genes son de los sometidos a impronta genómica que un alelo no me acuerdo si es bueno en unos genes es el paterno otro es el materno está silenciado por metilación y el otro es normal y entonces se sabe positivamente que en las líneas del linaje germinal primordial se produce un borrado de la metilación y después en la maduración del espermatozoide o del óvulo según el sexo del progenitor se produce específicamente la misma metilación que tenía en sus células somáticas el mecanismo por el cual se consigue esto no se conoce pero está claro que en este caso de metilación también se conserva en la segregación meiótica el caso de la modificación de histonas es mucho más difícil de explicar pero ya digo que hay alguna que otra hipótesis para explicarlo por ejemplo me hago yo mismo una pregunta todos habéis leído que la organización mundial de la salud alertó del peligro de comer carnes rojas elaboradas por el riesgo que tenían de producción de cáncer colorectal esto es verdad y además se sabe hace bastante tiempo y opera a través de causas epigenéticas lo que pasa es que no hay que alarmarse porque claro eso el riesgo está cuando se abusa de esos alimentos claro si uno se come todos los días un chuletón de un kilo pues entonces tiene muchísima más probabilidad de contraer un cáncer de colon que si come solamente verduritas pero eso no quiere decir que tenga factores medioambientales hay infinitos que intervienen en la aparición de enfermedades a través de mecanismos epigenéticos por ejemplo los phtalatos alteran la epigenética y pueden producir enfermedades epigenéticas phtalatos existen como aditivos en la fabricación de plásticos flexibles por ejemplo las cortinas de las duchas en la fabricación de productos cosméticos como ejemplo el sombreado de ojos que empleáis las chicas ahí están los phtalatos pero que pasa que nadie se come un tubo de cosita de esta de sombreado de ojos ni nadie se desayuna con la cortina de la ducha entonces no hay que exagerar las cosas y decir bueno sí efectivamente hay un riesgo pero no hay que exagerar las cosas sí hola es que se me había ocurrido pero igual es una barbaridad pero bueno quería preguntar si se puede provocar una enfermedad epigenética para anular una mutación que ya hubiera o algo así teóricamente se podría teóricamente teóricamente se podría lo que pasa es que lo que ocurre es que eso implicaría dirigir la modificación epigenética a un gen diana concreto y eso es lo que no es todavía posible o sea teóricamente se podría decir hombre pues en esta enfermedad resulta que hay una deficiencia en tal gen por una mutación pues podemos provocar la activación de tal otro gen que contrarreste o que sea un supresor bien eso pero llegar a activar o a reprimir un gen un gen específicamente es muy complicado eso eso que he puesto ahí al final en el cáncer de pulmón pues son tratamientos que alteran la metilación del DNA o que alteran la acetilación de histonas pero que la alteran a escala global entonces tienen una cantidad de efectos secundarios importantes como puede tener efectos secundarios por ejemplo la quimioterapia la quimioterapia frena el crecimiento celular de las células cancerosas pero también de las células normales que tienen que crecer y entonces pues de ahí sale la caída del cabello y toda esa cantidad de cosas de efectos secundarios que tiene la quimioterapia los fármacos epigenéticos mientras no se consigan dirigir a una diana genética genica específica pues tendrán mil efectos secundarios me parece que había por ahí detrás otra pregunta Ramón gracias buenas mi pregunta es sin haber heredado ningún tipo de enfermedad genética ¿hay algún tipo de predisposición heredable a sufrir una alteración de este tipo en el ADN? ¿alguna alteración heredable? bueno pues por supuesto si hay una mutación que se encuentre en células germinales que altere una proteína implicada en las marcas epigenéticas por supuesto habría una predisposición y hay otra situación curiosa por ejemplo se ha visto se han estudiado recientemente enfermedades epigenéticas por alteraciones durante la concepción están claras como hemos visto el caso de la diabetes tipo 2 y algunas otras que hay pues que bueno pues en el fluido de intra en las trompas de falopio pues tenga una composición incorrecta entonces el embrión temprano al ir migrando por las trompas de falopio hasta llegar a implantarse en el útero pues sufre alteraciones epigenéticas eso está claro pero son alteraciones posteriores a la concepción dentro del organismo materno pero es que hay también alteraciones epigenéticas que pueden producirse preconcepción y por ejemplo en el varón los hábitos nocivos del varón antes del acto sexual pueden tener consecuencias epigenéticas en la descendencia ejemplo concretos los espermatozoides en lugar de tener histonas tienen protaminas las protaminas son unas proteínas básicas que compactan muchísimo más el DNA el DNA en la cabeza del espermatozoide está súper compactado mucho más que en los cromosomas está enormemente compactado gracias a las protaminas pero hay algunos genes en el espermatozoide que no tienen protaminas y conservan la estructura típica nucleosomal con histonas ¿por qué? porque son genes que son muy importantes para el desarrollo temprano del embrión y que no puede permitirse el lujo de que haya un error en el DNA de ellos y entonces para que en el propio en la espermatogénesis puedan actuar las enzimas reparadoras del DNA detectando si hay errores y corrigiendo esos errores esos genes tienen la estructura típica de cromatina mucho más descondensada que la normal del resto del espermatozoide muy condensada con las protaminas y entonces actúan las enzimas reparadoras esto tiene una evidente ventaja pero tiene una contrapartida y es que por ejemplo si el el varón tiene algunos hábitos nocivos por ejemplo el tabaquismo por ejemplo las drogas y algunos otros por ahí que no están bien identificados eso puede alterar precisamente esos genes porque son los genes que están como más desprotegidos para o sea que es un arma de doble filo están más desprotegidos para permitir que se puedan reparar lo cual es esencial para la descendencia pero como contrapartida son más susceptibles de ser alterados por esos hábitos medioambientales a través de una epigenética entonces esos genes pueden resultar modificados epigenéticamente en el espermatozoide y en el cigoto una vez producida la fecundación ya no se expresarían como se deben expresar no sé si más o menos yo contesta la pregunta pero hola 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 ¿se oye? vale quería hacer dos preguntas una más bien corta y otra más centra respecto a lo de que has dicho de enfermedades epigenéticas que están las puras y las mixtas genéticas realmente lo que quiero preguntar las puras serían solo las que tienen que ver con el estado epigenético y las mixtas serían más bien con los procesos o interacciones asociadas a ese estado yo tengo ya un poquito de hipoacusia y no no he no he oído lo primero lo que las puras podrían ser a ver las las puras has comentado has comentado de que o sea lo que quiero preguntar es si realmente o sea lo que ha sido entendido bien de que las puras ¿vale? las enfermedades epigenéticas puras son aquellas que solo tienen que ver con el estado de epigenético y yo lo que quiero preguntar es que si las mixtas realmente o sea son como así decirlo no tiene que ver con el estado en sí sino con las interacciones o relaciones o procesos asociados a ese estado ¿sería así? Más o menos o sea las enfermedades las enfermedades epigenéticas puras son aquellas cuya única su etiología su su causa está está exclusivamente en una alteración epigenética una metilación del DNA cuando no debería estar metilado o una desmetilación cuando debería estar metilado una acetilación de unas histonas cuando no deberían estar acetiladas eso es el único motivo que desencadena esa enfermedad y en la mixta lo que ocurre es que hay siempre una alteración genética que afecta a alguna proteína que o bien produce la modificación epigenética o bien interpreta la modificación epigenética o sea que hacen falta las enfermedades mixtas son en realidad enfermedades genéticas pero que actúan a través de una modificación epigenética en realidad serían enfermedades genéticas lo que pasa es que lo que detectan mal por el fallo genético es la situación epigenética y la otra pregunta es pasándole en el ejemplo que ha comentado usted no sé si en Holanda los Países Bajos que ha comentado el tema de diabetes 2 mellitus de que tendría que ver por ejemplo esas situaciones en que claro había hambruna y todo eso ese índice tan alto de diabetes mellitus tipo 2 podría tener que ver con que la epigenética también es un proceso adaptativo podría ser de que precisamente para adaptación al entorno ese cambio epigenético a esa falta de alimentos se transmitirá a los hijos para mejor adaptación o podría tener que con algún proceso evolutivo eso es eso es una buena pregunta cuando yo hablo de epigenética muchas veces me han preguntado entonces esto quiere decir que lo de la marca es verdad o sea que los caracteres adquiridos se van transmitiendo bueno en cierto sentido sí en cierto sentido sí porque ya hemos visto que aunque se desconozcan los las causas en último término puede haber cambios epigenéticos adquiridos por el medio ambiente lo que sea que se transmiten a la a la descendencia ahora lo que pasa es que en la génesis de la diabetes mellitus tipo 2 aparte de la situación de nutrición del feto tienen importancia muchos otros factores medioambientales que tienen lugar después del nacimiento hay una gran variabilidad epigenética después del nacimiento hay un estudio clásico también del grupo de Manel Esteller en el que hizo una investigación con bastantes parejas de hermanos gemelos gemelos monocigóticos con lo cual pues claro tienen idéntico genoma y entonces estudian la metilación del DNA y la acetilación de las histonas en gemelos de tres meses de edad y sale en los dos hermanos clavado el mismo patrón y luego estudian esas alteraciones en gemelos de 50 años o de 60 años o de 70 años y tienen unas alteraciones radicalmente distintas por ejemplo hay una imagen de un bandeo de cromosomas en los que se tiñen las zonas metiladas y se ve que son completamente distintas en uno de los hermanos y en otros han ido adquiriendo cambios epigenéticos como consecuencia de distintos hábitos alimenticios de sedentarismo de tabaquismo de exposición a gente de lo que sea y entonces esos cambios medioambientales pueden afectar también al desarrollo de la diabetes mellitus como de cualquier otra enfermedad que tenga origen epigenético Vale muchas gracias y quería preguntar la última cosa relacionada a eso podría ser también de que esa tendencia vamos a decir lo que hemos comentado de que se transmita cierta esto como ahí se me olvidó la epigenética vale la consecuencia de lo de la adaptabilidad evolutiva podría haber también como una flexibilidad evolutiva es decir puedes tener que tu sentencia tenga cierta tendencia epigenéticamente en sus inicios adaptarse a un ambiente específico como puede ser la falta de comida pero sin embargo tener cierta flexibilidad en el sentido de que tú puedes a pesar de que haya esa tendencia si el ambiente por así decirlo es tal cual se esperaba mantener esa epigenética y sin embargo como tú has comentado con los años si se ve que el entorno es distinto hacer que cambie esa epigenética es decir podría ser también una flexibilidad evolutiva podría ser por supuesto tiene una tendencia está adaptada al principio pero si no hay cambio la selección natural puede operar perfectamente basándose en las ventajas epigenéticas adquiridas lo mismo que que opera en las ventajas genéticas adquiridas o sea que el problema el problema ahí está en que mientras que una ventaja genética sabemos perfectamente cómo se transmite la descendencia lo que ya no sabemos es que eso se pueda ocurrir con una ventaja adaptativa epigenética o sea que eso sí que está claro que hay individuos que pueden tener una modificación epigenética que los haga más aptos para sobrevivir en un determinado medio ambiente pero para que eso tenga importancia evolutiva habría que comprender los mecanismos por los cuales eso se puede transmitir a la descendencia estaríamos en una situación similar a la que se planteaba Darwin antes de que se conociera las leyes de la genética la selección natural y no sé qué y tal sí pero hasta que no se conocen las leyes de la genética no se puede saber por qué una ventaja adaptativa se puede transmitir a la descendencia mientras eso no se sepa si es que ocurre que no está totalmente demostrado pues no podremos responder con exactitud a la cuestión esta muchísimas gracias bueno por la hora que es vamos a dar una pregunta más y luego ya lo dejamos vale y mi pregunta va a ser muy breve a raíz de este comunicado de la organización mundial de la salud me pregunto si existe ya un listado de sustancias tóxicas desde el punto de vista de producir enfermedades epigenéticas que por ejemplo las empresas puedan consultar antes de fabricar un producto existe 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 y hay por ejemplo listados de lo que llaman obesógenos que son una cantidad de productos que se utilizan habitualmente que producen obesidad la obesidad es una de las epidemias no transmisibles pero epidemias de nuestro tiempo cada vez hay más obesidad y entonces se conocen muchos productos obesógenos o sea que la obesidad no es solamente de ponerse morada de comer sino también de algunos algunas sustancias que pueden producir una mala un mal metabolismo tendente a la obesidad y hay vamos yo he visto recientemente una revisión sobre eso obesógenos y viene una lista de una página entera de obesógenos y como esto yo creo que hay multitud de cosas pero lo que pasa es que en muchos de estos casos pasa lo que decía antes que son sustancias nocivas cuando se ingieren en grandes cantidades o cuando se ingieren vamos cuando se utilizan de una manera lo que yo creo que hay que conocer los riesgos pero tampoco hay que obsesionarse con ellos porque si no nos meteríamos en una burbuja y no saldríamos de nuestra casa y entonces vendría el terremoto y nos moriríamos del terremoto o sea que es que no sabría no sabría uno qué hacer bueno gracias bueno pues agradecer a Luis la disposición de la conferencia muchas gracias gracias gracias